Hola, ¿cómo estás? Y llega el día viernes, últimos días que nos quedan de esta semanita. Ya estamos hablando del 18 de agosto y vamos a repasar cómo se viene el tiempo para este día viernes que tenemos por delante en la mayor parte del país. La característica principal es que la mayor parte de las provincias van a contar todavía con la presencia de viento sur, las temperaturas que pueden descender a algunos grados comparado con los calorcitos que tuvimos días anteriores y como vemos también vamos a tener tiempo inestable, principalmente en la zona de noreste y litoral argentino donde vamos a tener lluvias y también hay alerta por algunas tormentas. En el noroeste del país también contamos con las mismas condiciones, la franja central también puede tener sus precipitaciones y lo mismo sucede si nos vamos para la Patagonia argentina. Pero ahora vamos a la parte central y nos vamos para Buenos Aires que responde a estas características que recién mencionábamos. Vamos a contar en la mayor parte del día con viento sur, de a ratos puede rotar hacia el sudoeste y nos trae esta nubosidad variable que vamos a tener en la mayor parte del viernes con algunas mejoras temporarias como vemos, pero las nubes siguen dando vuelta por esta parte del país. Y también decíamos tiempo inestable. En las primeras horas del día viernes no descartamos lluvias y también algunas tormentas que pueden aparecer en costa atlántica. Así que las primeras horitas del día van a ser bastante inestables. Las mínimas que van a rondar los 5, 6, 7 grados si nos vamos para el oeste provincial. 10 grados de mínima para la zona de Capital Federal y alrededores. Hay que volver a buscar abrigo en las primeras horitas porque volvemos a hablar de temperaturas frías. 8 grados para la zona de costa atlántica. Como decíamos, todo lo que es bien el este de la provincia cuenta con estas chances de tiempo inestable, principalmente en las primeras horas del día viernes y máximas que no repuntan mucho. Vamos a llegar hasta los 10, 12, 15 grados como mucho en este último tirón de la semana. Si bien decíamos que el día va a ser con nubosidad variable, ojo porque a la tarde no descartamos que el sudoeste provincial también cuente con algunas lluvias aisladas que pueden aparecer ya para la segunda parte de este día viernes que tenemos por delante, así que va a ser un día para estar atentos al tiempo inestable que puede aparecer en unas zonas y sobre todo para buscar campera porque las temperaturas no repuntan mucho gracias a este viento sur que sigue instalado en la parte central del país. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.